Cuando yo era chico, decir lo que uno pensaba o sentía era casi un delito. Hoy, por suerte, no lo es. En mi adolescencia, en los años 70, palabras como diversidad no eran demasiado utilizadas en el mundo. Hemos logrado avanzar mucho en ese sentido, pero todavía quedan bastantes preguntas por resolver. ¿Aceptamos la diferencia sin juzgarla? ¿Respetamos al que piensa de otra manera o tiene un color distinto? ¿Qué es eso de ser normal? Yo no tengo las respuestas, pero sí la esperanza de que si ustedes, los más jóvenes, se miran a los ojos y aceptan sus diferencias, van a ser capaces de encontrarlas. Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, todos chicos y fuegos de todos los colores. Hoy hemos invitado a un grupo de chicos y chicas de diferentes países y culturas para reflexionar sobre los desafíos a los que se van a tener que enfrentar. Hola, mi nombre es Teresa Perales. Bueno, algunos seguro que no me conocéis. Soy deportista, soy nadadora paralímpica y muchos me conocen por haber ganado 27 medallas en Juegos Paralímpicos. Soy la deportista española con más medallas en la historia y otros porque el año pasado me concedieron el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que aquí en España es el máximo galardón por excelencia. Lo que muchos no saben, yo creo que la mayoría no sabe, es que mi discapacidad no es desde siempre. La tengo desde aproximadamente, yo creo que más o menos, una edad como la que tenéis vosotros ahora, unos 19 años. Y bueno, pues la vida me dio un bofetón, la verdad. Mira, me regaló una neuropatía, una enfermedad y desde entonces voy en silla de ruedas. Claro, ese fue un momento, os podéis imaginar, un poquito difícil en el que de pronto te conviertes... Más que te conviertes en alguien diferente, la gente se empeña en decirte que eres diferente porque, claro, me senté en una silla de ruedas y a partir de entonces la utilizo para caminar. Al principio fue difícil porque, claro, me decían todo el tiempo pobrecita y cosas de esas. Y yo lo vivía también como algo malo. Pero con el tiempo os he de confesar que ya con la madurez, con el crecimiento personal y eso, incluso me he llegado a dar cuenta de que mola, ¿sabes? Mola mucho ser diferente, mola mucho hacer cosas distintas y hacer las cosas de una manera diferente. Yo hoy me gustaría que reflexionemos precisamente sobre eso, sobre lo que supone ser, lo que supone sentirte también diferente. Bueno, ahora a mí me gustaría que levantarais la mano a aquellos que alguna vez os habéis sentido diferentes. Eden, ¿qué te hace sentir diferente? Yo sé mi manera de ser o, a lo mejor, mi identidad de género. Yo, por ejemplo, he tenido miedo a expresarlo, sobre todo viniendo de un pueblo pequeño, como es Logrosán, en Cáceres. A veces te lo guardan por el que dirán, no lo dices, pero la gente lo sabe. Por el boca a boca te miran de una manera tan incómoda que de verdad te planteas si merece la pena contarlo abiertamente o no. Desde el colegio como que llevar el cabello así no, porque se ve algo que no es algo estético, o sea, que no se veía presentable. Entonces, como para tratar de encajar, como que alisarte el cabello, cepíllatelo, no lo oyes así, se te ve mal. Entonces, en el 2018 yo me corté el cabello, o sea, me rapeé y me como la cresta acá normal. Y pues no va caminando y la gente lo comienza a mirar como ya le gustan las mujeres, esta qué le está pasando. Entonces, como que eso me hacía cuestionarme mucho, o sea, que uno no se puede cortar el cabello, porque ya te pone como un estereotipo y ya. Ahora estoy estudiando en Madrid. Dentro de mi entorno soy el único mexicano, digamos, en mi carrera. En ciertos grupos sociales también soy el único latinoamericano. Entonces, tenemos una perspectiva, creo que muy distinta de la vida, por nuestras experiencias, por nuestras vivencias, por barreras, por un montón de ámbitos culturales. Me he dado cuenta de que no hay que ver las cosas así, ¿no? A veces ser el raro está padre. Ahora mismo sí que tengo un entorno inclusivo, pero antes, por ejemplo, no lo tenía. Con mi grupo de toda la vida, que de pequeños nos llevamos súper bien. Pero claro, luego vas descubriéndote, perteneces a la comunidad LGTB, entonces, claro, tú te sientes de una manera que el resto no comparte y no te entiende. Sobre todo cuando tienes una edad, estás entrando en el instituto y te estás descubriendo y quieres encajar en algún sitio y no sientes que encajas en ese sitio. Además, viniendo de una isla pequeñita, como vengo yo de Canarias, muchas veces la mente es como muy cerrada. Y lo distinto o lo diferente se ve mal. Me gustaría presentaros a Nando López. Es uno de los escritores españoles más importantes en este momento. Su literatura, además, tiene mucho que ver con la juventud. A ver qué es lo que nos quiere contar. Muy bien. Nos gravan a fuego la palabra normal desde muy, muy pequeños, desde muy pequeñas. Enseguida crecemos con lo que es normal y lo que no es normal. Yo si hay algo que he aprendido en estos años y quizás sea una de las pocas cosas que tengo claras en la vida, es que nadie es normal. No somos normales, somos diferentes. Y eso es lo mejor que tenemos, la diferencia a todos los niveles. Diferencia de expectativas, de inquietudes, de orientaciones, de identidades físicas, psíquicas, mentales. Tenemos un montón de diferencias y creo que lo que nos convierte en una sociedad rica, en una sociedad donde es posible el futuro, es mezclar y sumar esas diferencias y aprender. A mí hay una palabra que me enamora, que es mestizaje, que es la suma, es la interculturalidad, es el mirarnos en aquellos que tenemos cerca y buscar qué nos diferencia precisamente para incorporarlo como nuestro. Y creo que es una labor cotidiana, es una labor continua, es algo que no se acaba a lo largo de toda la vida y es precisamente lo más fascinante de la educación, porque la educación creo que no cesa cuando sales de las aulas, al revés, las aulas te preparan para seguir educándote y reeducándote el resto de tu vida. Espero que el único objetivo que se caiga de vuestro vocabulario sea el adjetivo normal, que lo cambiemos por cualquier otro, pero que en el momento que nos asumimos desde la diferencia y la diferencia la entendemos como suma, nos volvemos una sociedad abierta y una sociedad donde todos y todas cabemos. Dice Nando que debemos asumir la diferencia más como una suma y no como una resta, pero ¿vosotros creéis que ser diferente realmente suma o pensáis que al contrario, que más bien nos restan? Siempre tendemos a confundir la palabra normal con común y que algo sea común y que lo veamos todos los días no significa que tenga que ser la norma. Entonces, el que seamos diferentes, personalmente, yo creo que sí que nos suma por eso mismo, porque aunque sea común no significa que tenga que ser la norma. Qué aburrido pensar en que todo es normal y que todos vamos a ser clones que siguen esa normalidad. Exacto. Una de las tareas de nuestra generación es tener esta visión en pro de las diferencias, de que las diferencias también hace que sumemos, hace que nos juntemos y que distintas diferencias también se junten. No sé, se me hace algo muy bonito. O sea, yo veo algo que es común, que por qué tiene que ser normal y me hago un montón de preguntas y creo que como generación tenemos que cuestionarlo todo. Porque hay muchas cosas que están preestablecidas y que por generaciones no se han cuestionado. Mucha gente siente que se ofende cuando escucha a alguien joven preguntar. Piensas que si te sales de esa rutina ya todo está fatal, todo va a ir mal, todo va a salir mal, cuando en realidad yo creo que como generación lo que deberíamos hacer es más romper esos esquemas, más romper esas pautas y salir y descubrir y conocer. Yo creo que por eso precisamente existe como los países y las culturas y todo eso porque cada cultura es súper diferente y podemos viajar y complementarnos y tomar un poquitico de eso y llevarlo a otro país y así por eso existe la interculturalidad. Cuando viajas, yo a la gente le recomiendo mucho que viaje. Por entonces, claro, conoces mundo, conoces otra gente, conoces otras culturas, conoces otras formas de pensar y algo que para ti, claro, vienes a lo mejor de esas normas de las que hablábamos, algunas escritas, otras no escritas y simplemente son tradiciones que bueno, parece que no te puedes salir de ahí y sin embargo, cuando recorres ese mundo y te abres la mente, dices, ostras, es que igual yo no estaba en lo cierto o igual en aquel momento para mí era cierto y ahora resulta que pienso que es justo todo lo contrario y es maravilloso además. Yo cuando les conté a mis papás sobre que me gustaba una amiga y era bisexual, mis papás son muy jóvenes y son muy inclusivos y la verdad que estuvo buenísimo, pero mi mamá la verdad que se llevó una sorpresa. Al principio para ella fue muy chocante y de hecho no hubo conversación sino como yo esperaba una conversación por cómo es ella y no y pasaron un par de años y ahí fue cuando un día ella me preguntó como bueno y cómo es o tengo dudas y lo expuso y tuvimos una conversación súper enriquecedora y desde ahí mi mamá fue otra. En nuestra ciudad de Buenos Aires yo siento que el cambio en los jóvenes y las chicas y todas las generaciones por lo menos en las más jóvenes está el tema de la pregunta en decir bueno paro un poco no sigo la línea recta y me hago un costado y pregunto. Yo noto que en las generaciones más grandes por ejemplo siguen un ritmo muy acelerado que no se paran a preguntar no se paran a detener y a escucharnos también a nosotros que nosotros somos el futuro. A las personas que han aceptado a alguien por ser diferente les diría que intentasen hablar con ellos sin ningún tipo de prejuicio y sin pensar que su idea siempre va a ser la más válida. Que se pongan en su situación. Si les gustaría que a ellos le hicieran eso y que reflexionen y piensen sobre lo que están haciendo. Yo le diría que abrazara las diferencias y no vale de nada tener odio hacia otra persona. Que esa persona vea que también es distinta a los demás que no sigue esa normalidad. ¿Pensáis que de alguna manera las generaciones anteriores a la vuestra pues lo han tenido un poco más difícil? O sea que para vosotros es como más natural el permitiros hacer esas preguntas y lo tenéis como más incorporado más integrado y que a lo mejor vuestros padres vuestros abuelos. Los jóvenes nos entendemos como por inercia o en muchas ocasiones hay que explicarle a las personas mayores a nuestros padres a nuestros abuelos porque suceden tipos de cosas que van avanzando y juzgan o sea juzgan y juzgan y juzgan y no entienden el por qué los jóvenes están actuando de esta manera y todo tiene un por qué. La generación de nuestros padres y abuelos tíos también en Latinoamérica sobre todo yo creo que han sufrido muchas dictaduras donde ha habido genocidios a personas que pensaban distinto y también responde un poco al miedo yo creo que nos ven con los mismos ideales que capaz en esa época eran perseguidos y les debe dar miedo yo creo que también pues empeñan un poco en ponernos estas limitaciones quieras o no en Canarias siempre ha habido mucha inmigración y mucha inmigración entonces siempre ha habido mucho movimiento pero la gente está tan metida en su día a día que el que piensa distinto el que quiere salir el que quiere ver mundo es percibido como el extraño hagas lo que hagas siendo de esta generación va a estar revisadísimo con lupa no sé y a mí es una presión que no me gusta porque es como déjanos hacerlo a nuestra manera déjanos equivocarnos o sea equivocarse es humano y te hace persona o sea si no te equivocas nunca que aprendes los errores te hacen darte cuenta de cómo poder hacer las cosas de cara al futuro quiero compartir con vosotros un poquito también mi propia experiencia personal mi vivencia ya os he dicho al principio que no tengo discapacidad desde que nací que yo la tengo desde los 19 años por esa neuropatía y fijaros que después de todos estos años un día dije y lo creo firmemente que si alguien me dijera que puedo volver atrás en el tiempo sin vivir todo lo que he vivido después de quedarme en silla de ruedas o sea como si fuera un borrón y cuenta nueva os diría absolutamente con un pero vamos tajantemente no quiero vivir cada uno de los momentos los buenos y los malos aquellos maravillosos que me han regalado una familia vamos preciosa con un niño maravilloso que tengo de 12 años un día un día me atreví a ponerme un chaleco salvavidas porque yo no sabía nadar y me tiré a la piscina o sea mis comienzos fueron con un chaleco salvavidas y hasta entonces había sido karateka hasta que me quedé en silla de ruedas entonces tuve que romper tantos paradigmas en mi propia cabeza que realmente me enseñaron muchas cosas para lo largo de mi vida y por eso no quiero volver atrás y perderme todo eso toda la gente que conocí todos los momentos que me hicieron pues crecer como persona aunque algunos de esos momentos fueran tan duros que me hicieron incluso cambiar mi forma de actuar recién que me quedé en silla de ruedas iba paseando por la calle cuando veía que alguien que yo conocía y que me conocían me lo encontraba que venía hacia mí pues por miedo a encontrarme con esa mirada lastimera que estaba hasta el moño de todos los días ay pobrecita y me llegaba a cambiar de acera para no encontrarme con esa situación era muy duro para mí porque era como todos los días como si me dijeran mira eres un proyecto de vida frustrado como ya no merece la pena que sigas con tu vida porque esa mirada a mí se me clavaba en el corazón y me dejaba una huella que esa huella tiene un peligro y es que te lo creas cuando te lo han repetido muchas veces a mí una de las cosas que más me gustan de lo bonito que me ha dado el deporte ha sido que conseguí transformar aquella mirada de lástima en la mirada que me suelo encontrar ahora que es la mirada de orgullo de admiración a nadie le importa ya que vaya en silla de ruedas cómo nos hace sentir esa diferencia el que te digan diferente o el que tú te sientas diferente me da igual si es con la mirada me da igual si es con la palabra pero cómo os hace sentir a vosotros esto yo creo que te sientes impotente porque tú te ves diferente y el resto no te está entendiendo y tú la sociedad te hace querer encajar y tú estás viendo que no estás encajando y al principio es un poco de impotencia e intentar descubrirte tú misma yo tengo familia que de un momento a otro por un accidente de tráfico dentro se les jodió una parte de la médula y quedó paralítica de cuello para abajo y pues no sé te cambia la vida directamente y ya no solo a esa persona sino a ese entorno alrededor porque de un momento a otro estabas haciendo cualquier cosa y te llaman que ha pasado esto y al tiempo pues te encuentras que no se puede mover y esas cosas pero no sé eso te enseña que eres más a la gente también porque dices has estado al borde de no vivir más y pues es un ejemplo a seguir yo sigo a ella un ejemplo porque ella sin poder mover las manos y esas cosas ella hace el esfuerzo para moverla y lo consigue cuando me dicen distinto diferente hoy gracias a a lo que estuve construyendo y eso siento que me halagan porque yo lo estoy buscando estoy buscando salir de la heteronorma de salir de lo normal de salir de los estereotipos entonces cada vez que me dicen diferente o me señalan y me quieren quedar mal yo les digo gracias de verdad que me halagan me estás halagando porque es lo que estoy buscando para mí ser diferente es seguir lo que lo que piensas lo que piensas seguir tus principios ser diferente es importante para que el resto de personas sepan que hay gente que está en la misma situación que ellos siempre me gusta salir como salir del estereotipo me encanta ser parte de la diferencia en la sociedad ya en 1971 John Lennon cantaba aquello de espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea solamente uno con aquella canción Lennon lo que nos quería decir era que soñaba con una sociedad tremendamente unida abierta algo como una utopía maravillosa y aunque desde entonces pues ha habido bueno pues muchos avances pero todavía aún se juzga aún seguimos señalando pues por el color de la piel por el pelo por la forma de ser por nuestra sexualidad por los hobbies qué cosa más absurda pero en definitiva pues por ser diferentes del resto nos dicen pues tú vales tú no vales tú me gustas tú no me gustas entonces si yo me muestro tal y como soy qué ocurre en mi contexto o sea qué ocurre en mi entorno en la sociedad qué os pasa a vosotros a mí me gustaría que escucháramos ahora a Adriana Bo ella es estilista es influencer ella ha escrito un libro en el que precisamente pone de manifiesto los microrracismos pone de manifiesto la discriminación que todavía se sigue andando en algunas situaciones cotidianas y en su caso pues además por el color de la piel vamos a verla hoy en día para mí ser diferente en la sociedad significa no encajar dentro de los parámetros establecidos como normales entre comillas yo por ejemplo esta diferencia la vivo cuando voy a alquilar un piso por ejemplo que cuando llego a los sitios pues muchas veces me dicen es que lo siento no alquilamos pisos a negros o a la hora de cuando intenta ligar conmigo un chico muchas veces utiliza las frases de es que yo nunca he estado con una negra me gustaría probar y es como a ver yo soy una persona yo no soy un caramelo crecí en un entorno donde todas las niñas tenían el pelo liso todas las niñas eran blancas entonces yo hacía todo lo necesario para intentar pues alisarme el pelo o llevar peinados que se pareciese lo máximo posible a esas otras niñas para intentar encajar entonces como nunca llegabas a encajar era como un suplicio tuve muchísimos años que para mí era era muy duro ser negra yo no quería ser negra es muy importante que una persona racializada que esté sufriendo el racismo se reconcilie con sus orígenes que entienda que el problema no lo tienes tú sino los demás el problema no es tu color de piel el problema es la persona que por tu color de piel te está haciendo sentir mal muchas veces es complicado que las personas asuman su situación privilegiada que se les viene asignado pues por X motivos en este caso por el color de piel y empatizar con la persona que tienes al lado que a lo mejor no tiene sus privilegios para intentar en la medida de lo posible conseguir esa igualdad no solo no hay que ser racista sino que hay que ser antirracista que es tomar parte activa de la lucha contra el racismo me gustaría preguntaros saber si vosotros y vosotras aún veis situaciones de racismos en vuestro día a día cómo reaccionas en esas situaciones cómo reaccionáis ¿qué en contesto Adriana? ¿cómo lo veis y cómo lo vivís vosotros? es muy difícil asumir cuando estás teniendo una actitud racista difícil en cuanto a wow o darse cuenta que no te estás dando cuenta el racismo siento que siempre está ahí y siempre hay hay personas que dicen no yo no soy racista pero salen como comentarios como ay eres muy bonita para ser negra es como mi abuela por parte de papá es mestiza entonces pues es raro yo cuando estaba más pequeña como andar con ella en la calle antes la gente piensa como ay ella la cuida ella una vez ella fue al colegio pues a recibirme como las notas y le preguntaron como ay es que tiene que venir un familiar y mi abuela como que dijo ay es que yo soy la abuela es como que a veces la gente no sé como que no asimila o no sé es que son temas muy complicados en Colombia pues obviamente a Bogotá llegan muchas personas de muchas ciudades y como que a mi me da mucho miedo utilizar palabras específicas una vez me topé con una persona de estas ciudades que es como del Chocó y de San Andrés y todo eso y yo decía como será que es muy ofensivo decirle negro a una persona y es como no o sea soy negro como que también es normalizar ese tipo de palabras porque finalmente es algo que los identifica y no los o sea no es ofensivo a mi no me gusta que me digan negra claro o sea porque yo tengo un nombre exacto claro claro no me refiero a no decirte negra todo el tiempo no porque es que hay gente que le dice como es cariño como hola negro o sea o hola de grito y es como no o sea sí soy negra sí pero no no suena chévere como andar en la calle hola negro como es o sea uno no va por la calle siendo la mestizo la blanco no o sea en Argentina desde mi parte desde mi punto de vista que me tocó vivir siento que es un país muy racista muy racista sin embargo también no nos damos cuenta porque te puedo decir un ejemplo nosotros usamos una palabra que es n de mierda que lo usamos para insultar a alguien y capaz que yo antes usaba esa palabra pero sin pensar en la gente ¿no? entonces yo hace unos cuantos años me replanteé el uso de esa palabra e investigué la gente africana iba a Argentina y era esclava y se usaba eso para retarlos para maltratarlos entonces ahora como que está muy normalizada esa palabra y cada vez que alguien lo dice paro y le digo está mal por esto esto y esto y yo siento que con eso ya digo ya hay gente que no usa más la palabra yo ni siquiera ya la puedo decir honestamente no me representa para nada el tener que pensar que mi país va por encima de personas que son ajenas a este no, no, no las personas van por encima de ese sentimiento nacionalista no podemos centrarnos solos en nosotros y en nuestro país tenemos que saber que hay personas que están en su país lo están pasando mal y como única alternativa les viene a la mente venirse al nuestro porque saben que en el nuestro al menos no les van a matar no se van a morir de hambre y van a encontrar una vida mejor nos están engañando con una visión del mundo que no es pluralista una visión del mundo que no comprende muchas identidades una visión del mundo que nos dice cómo nos tenemos que identificar y no más bien cómo nos identificamos ¿saben? o sea nos dicen tú eres así 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 cumples este no, así no funciona el mundo entonces otra tarea que tenemos los jóvenes es cambiar esa visión y sí tenemos mucha tarea pero yo creo que la vida jamás ha sido fácil y jamás va a ser fácil entonces esas son las tareas que nos tocan ahorita partiendo de esa base pues quién soy yo para imponerte a ti nada y para pensar que yo puedo estar por encima de ti o que yo soy mejor pero ahí es verdad los jóvenes y todo el mundo tenemos una tarea muy importante yo creo que todos tenemos que tener ahí una carta de deberes que es importante y que sobre todo la cumplamos todos tenemos una responsabilidad de ir cambiando poquito a poco las cosas las que más nos afectan en primera persona y en segunda persona la gente a la que queremos y a la que queremos también proteger ¿en serio vamos a clasificar a las personas por el tonito que hay en la piel? o sea es que me parece un poco absurdo en mi cabeza no cabe el hecho de que alguien le diga que no puede alquilar un piso simplemente por el color de su piel no imaginaba que actualmente llegara a ocurrir esas cosas me ha sorprendido mucho para mal lo atrasados que están algunas personas veo mucho en mi contexto que el racismo es sistémico y que se que se repite todos los días si pusiéramos más en práctica algo que se inventó hace un montón de años que es la conversación ponerte delante de un fuego así en un foro como estamos ahora mismo así en círculo y compartir compartir ideas compartir ideas abre nuestra cabeza saber lo que tú piensas Carlos saber de dónde vienes tú saber de qué es lo que nos preocupa y a qué a qué a qué situaciones pues nos enfrentamos en nuestro día a día nos abre la mente y nos hace opinar nos hace opinar además sin divisiones ¿sabes? porque esa mente abierta nos hace tener saber que estamos todos dentro de lo mismo y dentro de lo mismo es que somos personas que somos seres humanos y que una cosa muy bonita es que podamos hablar que podamos compartir que podamos pensar que podamos ver la vida completamente completamente diferente y además algo muy importante que es entender a los demás sabiéndoles escuchar me gustaría muchísimo ahora que escucháramos y nunca mejor dicho a Michael Sandel que es profesor de la Universidad de Harvard premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2018 y uno de los filósofos contemporáneos más populares del mundo vamos a ver qué es lo que nos cuenta escuchar parece una tarea muy sencilla podría pensarse que basta con nuestra capacidad para oír pero escuchar cuando se refiere a tratar con personas con opiniones distintas a las nuestras no es tan fácil no solo es cuestión de oír escuchar es un arte es una forma de prestar atención demostrar empatía no se trata de estar de acuerdo sino de acompañar respetar y tomarse en serio las opiniones de aquellos con los que discrepamos y ver si podemos razonar juntos ya sea para convencernos el uno al otro o entender en mayor profundidad nuestras discrepancias esta escucha más atenta no solo implica oír las palabras sino escuchar las pasiones las convicciones los principios y las razones que yacen tras nuestras discrepancias esa manera de escucharnos unos a otros no se nos da demasiado bien hoy en día el objetivo real es cultivar la capacidad de razonar juntos de escucharnos los unos a los otros creo que ese es uno de los grandes retos de las sociedades plurales y democráticas como la nuestra dice el profesor Sandel que entender a los demás pasa por saber escucharles y vosotros ¿habláis o escucháis a las personas que piensan diferente y que ven la vida de una manera diferente a como la veis vosotros? Para escuchar es clave aceptar que lo tuyo no es lo correcto tienes que aceptar tu propia ignorancia entonces pues ahí ya estás en disposición de aprender cosas nuevas entonces pues cuando vas a hablar con alguien con ideales diferentes que piensa diferente a ti tienes que pensar que lo tuyo no es lo correcto y que a lo mejor lo que dice él también puede ser interesante y que puedes añadirlo a lo que tú crees que son tus prioridades y tus ideales Sí hay que escuchar a todo el mundo pero hay personas que no es que hablen o conversen sino que imponen porque así lo único que estás haciendo es todo lo contrario a la diversidad porque cuando me lo están intentando oponer yo lo siento puede sonar un poco intolerante pero no puedo no puedo escuchar a una persona que impone porque imponer es creer que lo tuyo siempre va a estar por encima que tu realidad está bien y que solo vale eso Es muy difícil sí es muy difícil entender y escuchar más del lado de una postura que a mí no me pasó pero puede pasar está bien y es normal es completamente entender aceptar que hay diferencias que aceptar que hay infancia trans aceptar que se puede hablar con la E aceptar aceptar creo que es la palabra sería chévere que todos o sea todos fueran libres a la hora de poder hablar porque hay mucha gente que es intolerante a tal punto que llega a pegarte a tal punto que llega a agredirte y pues no está chévere pensar diferente a mí por ejemplo con mi familia a veces me genera problemas pero también es parte como de la vida y sé que en otro ámbito con no sé con mi opinión distinta puedo congeniar con otro entorno pensar diferente como que nos da más apertura incluso si nos llega información diferente que puede ser negativa a lo que pensamos nos da esa apertura y esa visión de decir bueno cómo no quiero que sea mi vida cómo no quiero que sea la sociedad o el rumbo que toma pensar diferente trae problemas hace a la gente cuestionarse las cosas lo que está establecido y si no pensáramos distinto no hubiéramos avanzado como sociedad ni seguiríamos avanzando como ella creo que pensar diferente no es un problema porque todos tenemos puntos de vista diferentes y no hay verdad absoluta pensar diferente sí que trae problemas trabajamos sobre una norma y sobre algo preestablecido y el ser disruptivo y pensar de forma distinta siempre va a traer problemas para la gente que ha estado pensando de una misma forma durante mucho tiempo yo siempre hablo de cuando hay una situación que te incomoda tienes dos opciones una que es cambiarlo y otra si no lo puedes cambiar gestionar como te afecta y aprender a vivir con ello a veces te toca debatir o escuchar a alguien que está siendo ofensivo con tus ideales y es muy clave esto que decías vos de elegir como te afecta a mí me pasa eso a veces yo no sé cómo debatir con alguien que capaz piensa o tiene una ideología muy distinta a la mía cuando vas a debatir con alguien lo primero que tienes que hacer es ir sin prejuicios y creo que en el momento en el que tus ideas empiezan a chocar con las de la otra persona es cuando tienes que empezar a defender tus ideas y hacerle ver cómo lo estás viendo tú ahí es donde entra lo que he dicho yo antes del aceptar que puedes estar equivocado o sea yo también estoy de acuerdo contigo de defender tus principios pero si tú piensas que lo tuyo está bien y el otro piensa que lo suyo está bien no vais a llegar a ningún lado y luego también me gustaría saber cómo haces tú para hablar con personas que piensan diferente a ti pues mira yo hay una herramienta que suelo utilizar en general en mi vida y me va bastante bien y es mapa en blanco o sea yo me planto delante de alguien y esto como igual que me gusta que hagan conmigo de que no me juzguen antes de conocerme pues me encanta hacer esto a partir de ahí empezamos a construir tú y yo y esa es una herramienta que me suele funcionar bastante bien y luego la de negociar me encanta negociar tiene mucho que ver con lo que decías ni para ti ni para mí o sea no significa que tú no estés en lo correcto o que yo no esté en lo correcto exactamente significa que los dos quizás tenemos un puntito de razón cada persona yo pienso que tiene un punto de egoísmo dentro y escuchar totalmente lo contrario a lo que hablas tú pues es un poco raro pero puedes aprender muchas cosas de ello y a lo mejor te hacen hasta cambiar de opinión a ti me cuesta porque los pensamientos que son radicalmente contrarios a los míos no suelen respetar a la persona yo creo que sí los escucho cada momento y cada persona puede ver distintos todas las cosas entonces y que no necesariamente tu visión está bien hay una frase que a mí me gusta mucho de Albert Einstein que dice que la persona que sigue a la multitud pues probablemente nunca va a llegar más allá de lo que llega a la multitud sin embargo la persona que va sola no es que vaya sola por el mundo pero la persona que va sola probablemente llegará mucho más lejos de lo que nunca nadie antes había conseguido llegar a mí me gustaría ahora enseñaros que vamos a ver un vídeo y que conozcáis a Julien Serrano a Ana Mencía y a Carla Muchet ellos son artistas estos os van a gustar son artistas súper buenos pertenecen a la fundación Psycho Ballet Maite de León y precisamente son personas que empoderan la diferencia que sacan pecho para hablar de la diferencia y bueno pues vamos a ver a qué se refieren ¿os parece? Vale yo me llamo Yuelen tengo el síndrome de Down hay personas que que nos insultan y nos rechazan y eso no me gusta mi nombre es Ana Ana Mencía y también soy Acheliz el síndrome de Down a mí me encanta porque yo soy una persona aparte del síndrome de Down también soy una persona normal también me llamo Carla Muchet tengo síndrome de Down y para mí eso es algo fascinante algunas veces alguien me mira ¿qué es esa persona? o sea mira y repente mira y ¿qué te ha pasado conmigo? es que es que ¿qué te ha pasado conmigo? no hay que juzgar a nadie y una persona como yo también yo soy valiente porque lucho con mis defensas porque cada uno somos distintos y somos tal como somos que no somos perfectos pero somos libres la diferencia es buena porque tienen que acostumbrarse a ello y porque la sociedad es algo que les vendría bien y porque ellos pueden dar el gusto de reconocer a muchas más personas y hay otras que están a gusto con ellas ser diferente es bueno porque he trabajado muy duro para conseguir lo que quiero hacer y eso y es mágico la diversidad es avanzando más y en el futuro va a conseguir más cosas también y eso es buenísimo ahora maravilloso ¿sí? ¿a que sí? bueno ¿y vosotros qué? ¿sois valientes para expresaros en esa diferencia o alguna vez os quedáis ahí que os da un poquito de miedo al que dirán y dejáis de dejáis de exponerlo o dejáis de de hacer las cosas? el sentimiento que normalmente tengo es coraje por la reacción de las personas y en México todavía veo que tristemente todos quieren seguir ese patrón normal y por más que ya estamos en el siglo XXI siento que México y algunos otros contextos no sé si mis amigos de Latinoamérica comparten seguimos con esas estructuras y nos toca una tarea muy fuerte a nosotros los jóvenes porque yo sé que cuando lleguemos a aceptar todas estas diferencias todo el mundo va a estar en una posición más cómoda ¿por qué nos aferramos a seguir queriendo estar con lo normal? porque lo normal no es lo cómodo para nosotros lo normal no nos hace sentir a gusto a mí sí me da bastante miedo o sea yo siento que no soy tan valiente quizás el que dirán o qué va a pensar la gente como a quien también voy puedo llegar a afectar con lo que voy a hacer en muchas ocasiones como que me lanzo a hacer las cosas pero sé las consecuencias que tengo y sé a lo que puedo enfrentar sobrepienso mucho las cosas entonces no siento que sea tan valiente siento que tengo que pensar mucho para poder enfrentarme a algo yo no creo que haya personas más valientes o menos valientes quizás y cada una reacciona en cuanto a su entorno y en cuanto no creo que sea más valentía o menos valentía sino simplemente tu entorno también te condiciona quieras o no sí hay miedo evidentemente y más si te puedes sentir en peligro saliendo de esa norma entonces cada uno lleva su ritmo y cada uno lo hace de una manera la normalidad no es identidad la diferencia es la identidad creo que es la normalidad es como un robot en realidad el primer paso siempre es un poco difícil siempre necesitas tener un apoyo cercano o algo que te ayude que te recomiende esas cosas y pues no sé una persona a la que confíes bastante yo siento que yo no sirvo para que alguien me esté diciendo como que me esté diciendo hazlo no lo hagas no se te ve bien sino que me gusta arriesgarme ya como que yo yo afrontaré las cosas como que si lo hago es bajo mi propia responsabilidad y porque me siento como ellos dijeron libre esa palabra me gustó libertad yo en mi opinión creo que soy alguien valiente en cuanto a en cuanto a defender algo que yo pienso cuando hablo con alguien sobre algo que yo realmente defiendo que están mis principios pues ahí me da igual lo que piensen de mí o sea es algo que que yo creo y entonces lo voy a defender sea cual sea su opinión sobre mí me imagino que sabéis muchos deportistas que sabemos que los hemos visto en la tele o hemos escuchado conocemos un poquito las historias de deportistas que se atrevieron a hacer cosas diferentes y os lo cuento porque es una historia preciosa que ha sido un referente pues a nivel mundial y que cambió mucho la historia de su propio deporte es un atleta que es Dick Fosbury yo me lo encontré en el año 2010 teníamos una reunión del Consejo de Atletas del Comité Olímpico Internacional y por primera vez nos reuníamos los dos los olímpicos y los paralímpicos y claro para mí conocer a este tipo que yo sabía su historia y tal y que él me contara además en primera persona qué es lo que le había pasado cuando él empezó a hacer atletismo empezó a hacer salto de altura pues la norma por cierto una norma no escrita decía que había que saltar un listón y no derribarlo pero en ningún sitio ponía que había que saltarlo hacia adelante lo que pasa es que tradicionalmente el primero que saltó ya en la época romana lo hizo hacia adelante pero claro Dick a mí me contó y dice es que yo soy muy alto y tenía un problema y es que no levantaba el culo un día se le ocurrió ostras pues voy a saltar hacia detrás bueno a partir de aquel momento ya estaba en la época del instituto pues le empezaron a llamar el loco irreverente del salto de altura que si eras no que si se le estaba que se le había ido la cabeza que cómo se le ocurría cambiar esto que no podía ser pero es que en ningún sitio ponía que había que saltar hacia adelante con lo cual estaba permitido pero lo mejor de la historia es que en el año 1968 en México Dick cambió esa frase ese adjetivo largo del loco irreverente del salto de altura por el gran héroe americano ¿y por qué? porque consiguió la primera medalla de oro de Estados Unidos en este deporte os he de decir que la gente tal y como me contaba él la gente la expectación en aquel estadio no era por verle ganar nadie pensaba que él iba a ganar una medalla ni oro ni plata ni bronce lo que pasa es que la expectación era pues para ver cuánto hacía el ridículo y poderse meter más con él ¿sabes? claro cuando ganó pasó a ser el héroe y además no solo eso sino que claro transformó la historia de ese deporte bueno de hecho ahora no veréis a nadie que salte hacia adelante porque pues porque no se puede saltar tan alto difícil ¿pero qué le pasó a Dick? Dick claro con todo lo que había estado sufriendo durante todo ese tiempo pues le pasó factura ¿y sabéis tristemente la factura que fue? que a pesar de haber ganado esa medalla de oro no la disfrutó tanto y se retiró con 21 años porque claro ya había cambiado todo o sea él ya había hecho lo que tenía que hacer que era ganar esa medalla él nunca pretendió cambiar la historia del deporte él solo lo hizo porque a él se le daba mejor saltar de esa manera pero qué importante es que incluso sin quererlo consiguió que aquello pasara y hoy en día es un referente no solo en el deporte sino que yo creo que es un referente en todas las áreas de la vida de cómo si te lanzas a la piscina si te lanzas y te atreves a seguir un poco tu rumbo pues fíjate cómo cambian las cosas no solo las tuyas que también puedes cambiar y ayudar a que otros se atrevan a cambiar las suyas propias ¿qué personas en vuestro entorno tenéis que sean diferentes dentro de que tenemos dificultades a ver lo que es diferente y que admiréis esto mola más yo en mi caso creo que mis hermanas porque las dos como que siempre han ido contra corriente las dos juegan fútbol entonces en México bueno obviamente hay un entorno muy machista en el fútbol y siempre han tenido que romper muchísimas estructuras y desde chiquitas están ahí frente a esa batalla entonces eso es como un referente muy importante para mí y creo que también todos los latinos que trabajan fuera de Latinoamérica y que tienen que romper con muchísimas estructuras una actriz que se llama Daniela Santiago que ha participado en la serie por ejemplo de la veneno para mí es un gran referente ver a una persona trans de verdad delante de una cámara interpretando a una persona que fue referente aquí en España de la transexualidad y decir ahí está está ahí está dando la cara por gente como yo y es que no le da miedo y o sea es que me emociona y todo me encanta verlo la verdad que yo me considero una persona transparente me atrevo a mostrarme tal cual soy en general sí que intento mostrarme tal como soy yo intento mostrarme tal y como soy siempre que puedo y siempre teniendo en cuenta el contexto y las situaciones en las que me encuentro porque igual a veces es algo que no me favorece me gusta siempre tener muy claro y dejarle a la gente muy clara de dónde soy no me considero alguien muy diferente pero sí es verdad que mis pequeñas diferencias las muestro y las muestro con orgullo porque al fin y al cabo son lo que me definen ser diferente yo creo que estamos todos convencidos de que es algo natural o sea como que es innato al ser humano y de hecho viene un poco pues de esa estructura de la naturaleza a través de pues de la ley mismo de Charles Darwin al principio de los tiempos pues todos éramos como pequeñas diminutas células que eramos que justo lo que hacían eran ser todas iguales entonces ¿cómo evolucionamos? cuando cada una de estas células se fueron diferenciando una de otras y hasta que hemos llegado a lo que somos ahora mismo como seres humanos vamos a ver si os parece a María Martínón que es paleoantropóloga del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y lleva décadas investigando precisamente las huellas fósiles de nuestros antepasados prehistóricos y cómo influyeron en nuestra propia definición de lo que es el ser humano vamos a verlo el estudio del ADN en el campo de la paleoantropología ha supuesto una revolución porque además nos ha enseñado muchas cosas sobre el pasado y yo voy a decir también cosas importantes para el presente ha sido una sorpresa descubrir que nosotros a día de hoy en nuestro ADN tenemos hasta un 4% quizás de ADN de especies que se han extinguido de neandertales e incluso de denisovanos es decir descubrimos que en realidad a pesar de que somos la única especie humana que hay sobre el planeta somos en realidad biológicamente un crisol de humanidades extinguidas los humanos nos estamos poniendo una serie de barreras que son puramente culturales que a veces son muchísimo más difíciles de franquear que las biológicas hubo un momento en el que fuimos capaces de procrear con una especie diferente y sin embargo ahora estamos teniendo problemas para simplemente relacionarnos de una manera pacífica con individuos de nuestra propia especie yo creo que eso es importante para relativizar todas esas diferencias que muchas veces creemos que son insalvables en la convivencia tenemos que pararnos y pensar lo importante que es precisamente la diversidad probablemente de esa mezcla con los neandertales Homo Sapiens ganó una serie de ventajas relacionadas quizás con el sistema inmune con la reproducción con la piel para exponerse a nuevos ambientes por ejemplo que le posibilitaron la conquista de territorios que para ellos eran completamente nuevos quiero decir a la luz de la paleontología y del estudio del ADN conceptos como el racismo se mueren se quedan obsoletos no hay ningún sustento biológico para hablar de razas y de diferencias ningún argumento por eso creo que es tan importante a veces conocer nuestro pasado para poder poner en contexto y darle su medida de verdad a muchos de los argumentos que alegremente se utilizan para hablar para diferenciar y para poner barreras y puertas cerradas ser diferente implica pues cuestionarse cuestionarse la vida preguntarse constantemente qué es lo que verdaderamente cada uno de nosotros queremos no dar por sentado nada ahí estamos en el gran error cuando damos por sentado las cosas ser diferente te permite apreciar en mayor medida la diversidad te convierte en una persona muchísimo más abierta la diversidad además algo muy importante no va contra nadie no va contra nadie forma parte de nuestra esencia nos hace humanos porque los seres humanos crecemos desde la diferencia decía el escritor Mark Twain que cada vez que te encuentres del lado de la mayoría es momento de hacer una parada y una reflexión y eso es lo que hemos hecho hoy juntos todos nosotros parar y pensar sobre el valor que tiene la diversidad en nuestras vidas a mí me gustaría que no nos quedemos solamente con las palabras que pasemos a la acción que nos comprometamos con esos pequeños gestos cotidianos esos pequeñitos gestos que antes hablabas y que aprendamos a aceptar y abrazar la diferencia que aprendamos a aceptarnos a nosotros y nuestras propias diferencias muchísimas gracias a todos por haber participado en esto por haber tenido esta pequeña charla que hemos tenido este ratito un placer compartir con vosotros este momento muchas gracias nuevamente nuevamente gracias gracias aplausos 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 aplausos